El lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington que va a presidir Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con todos los cónsules de México en Estados Unidos. Para informar de lo que estamos haciendo en apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanilo. Se va a informar que en el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado fentanilo, seis toneladas, y hagan la cuenta, a ver si aquí la hacemos entre todos. Por cada kilo de fentanilo es un millón de dosis. Y lo que hemos decomisado son 60 millones, perdón, seis toneladas, 60 mil kilos. No lo ha hecho nadie, pero este no es el asunto, aunque debería ser sinceramente la preocupación tanto del gobierno de Estados Unidos como la nuestra, porque está de por medio la vida de muchas personas, sobre todo de jóvenes. Pero esto en realidad no les importa a algunos legisladores republicanos, sino lo que quieren es sacar raja política.